El diario The Washington Post informó que Estados Unidos enviará a cientos de nuevos espías al extranjero como parte de la expansión de la agencia de inteligencia de defensa de ese país. Se espera que asciendan a 1.600 espías repartidos por todo el mundo. Aunque serán entrenados por la CIA, sus misiones serán asignadas directamente por el Departamento de Defensa. El diario justifica la escalada injerencista bajo el pretexto de que las intenciones son proteger al país de futuras amenazas. No obstante, algunos expertos plantean que se trata de un ambicioso proyecto para obtener recursos naturales de otros países. Estados Unidos tiene una larga tradición de operaciones ilegales que violan el derecho internacional, como en el caso de los vuelos internacionales con personas secuestradas de distintos países y encarceladas en campos de concentraciones en Guantánamo sin derecho a defensa ni a juicio justo. Y luego hay evidentemente unos intereses en esos países de proteger y de intentar hacerse con los recursos naturales, sobre todo principalmente el petróleo. También hay que resaltar que quieren mandar parte de estos 1.600 espías a África. Y en África, desde hace años, hay una guerra por los recursos naturales muy fuerte por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ellos lo que quieren, en realidad, es proteger esos recursos muy por encima de la apariencia que quieren dar ante su ciudadanía para justificar esta ampliación del espionaje.